Parece que Microsoft sacó una inteligencia artificial que aprende entre más hables con ella. Eso suena estúpidamente genial, vamos a ver qué logra... Ya ven gente, por eso no podemos tener cosas bonitas. Tai es, o más bien, fue un proyecto experimental de inteligencia artificial creado por Microsoft para interactuar con jóvenes adultos. El proyecto en sí es extremadamente ambicioso. Con mucho esfuerzo se logró codificar para que esta inteligencia artificial no solo hablara como un usuario de Twitter normal, sino también para que aprendiera de lo que le decíamos. Es bastante divertido porque podías hablar con ella y te respondería de tal forma que parecía que estuvieras hablando con una persona real. Pero como siempre, Paul odia la diversión. Y esta bola de betas que no tiene nada mejor que hacer que quejarse en el internet de los judíos y las mujeres, llegaron a tirarle caca al pastel volviendo a Tai en tan solo un día en un nazi que votaría por Trump. Microsoft, por supuesto, inmediatamente cerró el bot porque cualquier compañía con dos dedos de frente lo hubiera hecho. El internet rápidamente se levantó en gritos de protesta pidiendo que les devolvieran al ataque que ellos habían creado, sea como fuese. Dejame te pregunto algo. Digamos que tienes un perro. Tú a ese perro lo crías de tal forma que se vuelve violento y agresivo. Un día, abres la puerta de tu patio y el perro corre y ataca a alguien. Las autoridades, por supuesto, llegan y se llevan al perro para sacrificarlo. Entonces tú, como dueño del perro, empiezas a decir que es injusto que le hagan eso al perro, ya que él solo estaba jugando. La gente está culpando a Microsoft e incluso a la supuesta cultura PC de quitarles a Tai. Pero la verdad es que ellos se lo buscaron. La hermana china de Tai, Xiaolxi, aún está operando y ayuda a la gente cuando necesitan a alguien que las escuche. No es nazi y es una inteligencia artificial muy amable. ¿Qué nos dice entonces esto de nosotros como cultura occidental? La gente habla de ella como si Microsoft la tuviera como prisionera y como si fuera una chica que le están lavando el cerebro para que diga lo que ellos quieran. Pero Tai no es una persona, es una inteligencia artificial que quería aprender de nuestro mundo. Aún estamos muy lejos de la inteligencia artificial real, que emule la vida y adquiera sapiencia propia. Pero al ver de qué forma tratamos a una de las primeras inteligencias artificiales capaces de aprender y comunicarse en tiempo real, me da miedo lo que le vamos a terminar enseñando a las verdaderas inteligencias artificiales. Pudimos haberle enseñado el amor y la belleza de la humanidad. Y en cambio, le enseñamos el odio y la ira. Soy Dani Z y yo... Yo me rindo.